Buenos días, vamos a terminar el tema de SQL Injection en este vídeo. Bueno, habíamos llegado hasta aquí, habíamos hablado de las medidas que teníamos que adoptar para evitar problemas de SQL Injection. Ya sabéis, recordad, primera medida, validar los datos no fiables antes de trabajar con ellos, imperdonable no hacerlo. Y bueno, pues luego si esos datos además los tienes que mandar al sistema de gestión de base de datos, sentencias preparadas o procedimientos almacenados. Y para terminar, el buen consejo de utilizar un usuario con privilegios mínimos en la base de datos. Es decir, si me van a hacer daño con SQL Injection, que me hagan el menor posible. Bien, entonces, vamos a hablar ahora de los metadatos. Apartado 3. Venga, vamos a ver qué son los metadatos. Los metadatos son datos que definen los datos. Es decir, no son los datos propiamente dicho de las bases de datos, sino que es toda la demás información. Información que se utiliza para definir las bases de datos. Por ejemplo, nombres, nombres de bases de datos, nombres de las tablas, nombres de las columnas, privilegios, privilegios de cada uno de los usuarios, nombres de los usuarios, etc. Es decir, toda la información que hace falta para gestionar el sistema de gestión de base de datos y que no son propiamente dicho la información de la base de datos. ¿De acuerdo? Bien. Pues resulta que estos metadatos, podemos verlos, por ejemplo, aquí en MySQL, podemos verlos aquí. Bueno, vamos aquí a phpMyAdmin. Bueno, pues vemos que aquí tengo un montón de bases de datos que no son mías. Yo las únicas que he definido para mis ejemplos son datos, datos MIP, datos MIP2 y tienda. Bueno, todas las demás que son, pues son metadatos. ¿De acuerdo? Es precisamente de lo que vamos a hablar ahora. Toda esa información. Y como ya sabéis, información es poder. Básicamente, lo que vamos a hacer en este apartado es realizar ataques de SQL Injection, pero basados en la información de los metadatos. Es decir, vamos a conseguir información y después la vamos a utilizar para realizar los ataques. Vamos a hablar de algunos metadatos de MySQL. En otro sistema de gestión de base de datos, la idea es la misma. Está organizada de otra manera, pero la idea es exactamente igual. Entonces, por ejemplo, tenemos la base de datos MySQL. Entre MySQL, vamos a ver que hay un montón de tablas. Destacamos estas dos. Los usuarios, user. Lógicamente, contiene todos los usuarios de MySQL con sus respectivas password y privilegios globales. Más tenemos también estas tablas, tables brief y column brief, con los privilegios. Los privilegios que no son globales. Los globales están aquí, los no globales están aquí. A nivel de base de datos, tablas y columnas. Fijaros, vamos allá. Vamos a verlo. Base de datos MySQL. Pinchamos. Y si vemos, aquí está la tabla user. Bueno, pues la tabla user contiene toda esta información. Como veis, son los usuarios de MySQL. Aquí está el root, el prueba que os hice en la grabación anterior, ¿os acordáis? ¿De acuerdo? Password que no he puesto a ninguno. Lógicamente, es altamente recomendable. Y, bueno, pues aquí están los privilegios globales. Select a nivel global. Recordad que a prueba, cuando lo hice antes, no le puse ningún privilegio global. ¿De acuerdo? Por eso no, 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 no. ¿Vale? Si me voy ahora a privilegios en tablas, table, spreef, aquí tenemos los privilegios, que no son globales, en este caso concreto, a nivel de tabla. Si os acordáis, como antes, teníamos a prueba, le habíamos dado privilegios en la tabla clientes de la base de datos tienda. Pues aquí aparece. En la tabla productos, le había dado privilegios select, insert y update. En la tabla clientes, le había dado privilegios de select. Bueno, pues todo esto queda almacenado aquí, como veis. Y de forma similar, en columns, spreef. En este caso, no tengo información, no tengo nada, en mi caso concreto. Pero aparecen privilegios concretos para columnas. Esta columna sí, esta no. ¿De acuerdo? Más cosas. Más cosas, vamos a ver. Sí, más metadatos, information, esquema. La base de datos, information, esquema. En donde tenemos la tabla Tables y la tabla Columns. Y voy a tener, en Tables el nombre de todas las tablas, el Columns el nombre de todas las columnas. Entonces lo podemos ver aquí. Information esquema. Information esquema. Aquí aparece el nombre de todas las tablas, de todas las bases de datos. Base de datos en el campo Table esquema. Nombre de las tablas en Table name. Bueno, si le doy aquí a mostrar todo. Tardo un poquito. Veis que aquí tengo más adelante. Aquí está. De la base de datos, datos MIP, tengo la tabla Usuarios. ¿De acuerdo? De acuerdo con toda la información asociada a esa tabla. El formato, el tamaño, etcétera, etcétera. O la base de datos por aquí. La base de datos tienda, que tiene estas dos tablas. Veis como en Table name aparecen los nombres de las tablas. Y en Table esquema, el nombre de la base de datos. ¿De acuerdo? Bien. Para terminar con el metadatos, comentaros que todo usuario de MySQL tiene acceso a Information esquema. Vea, aparece la información de las bases de datos. Pero no a todo Information esquema. No a toda la información. Solamente tiene acceso a las bases de datos, tablas y columnas donde tiene privilegios. Si no tiene privilegios de una base de datos, no podrá ver la información de esa base de datos. Y lo mismo para tablas y columnas. Vale. Ay, sí, perdonad. Para terminar con los metadatos, comentaros también que existe una serie de funciones en MySQL. Concretamente, MySQL, en otro sistema de gestión de base de datos, es distinto. Que devuelven cierta información. Entre ellas, entre estas funciones, bueno, destacamos estas tres. User, que me dice cuál es el usuario con el que me he conectado. La base, que me dice el nombre de la base de datos con la que he establecido conexión. Y versión, la versión de MySQL. ¿De acuerdo? Bien. Vamos, entonces, a proponer un ejemplito muy sencillito de una aplicación web en la cual vamos a realizar ataques de SQL Injection basándonos en los metadatos. ¿De acuerdo? Bien, además este ejemplito es el que luego vais a continuar en la práctica, vosotros. Vamos a hacer ciertos ataques y luego en la práctica, bueno, pues se os piden otros. ¿De acuerdo? Y bueno, pues luego vais a hacer otras cositas en la práctica. Bien, vamos a ver, entonces. Resulta que en esa pequeña aplicación de comercio electrónico, Sencillota a tope, tenemos aquí una página, VerPHP, con una vulnerabilidad SQL Injection. ¿Dónde está esa vulnerabilidad? En el campo ID, en el identificador. Aquí vamos a ver un producto. Aquí metemos el código. Bueno, pues, esta página, para visualizar la información de este producto, pues hace esto. ¿Eh? Select toda la información de la tabla producto, donde el identificador es el que me has introducido en el campo ID. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, veis como efectivamente, ni valido ID, no lo valido en absoluto, y tampoco utilizo una sentencia preparada. ¿Vale? Bien, pero el atacante no ve este código, lógicamente. Los atacantes no ven el código PHP. El atacante lo que hace es que intuye que aquí puede haber una vulnerabilidad. Intuye y dice, bueno, esto va a la base de datos. Vamos a ver cómo va. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo va. Entonces, lo que hace es buscarle las cosquillas a la aplicación web. Vamos a buscarle las cosquillas a ver si el código que introduzco resulta que se ejecuta en el sistema de gestión de base de datos. Vale, en lugar de verlo aquí en la transparencia, nos vamos... Ah, perdón. Nos vamos a la ejecución de la aplicación, lo que haría el atacante. Ejecutamos la aplicación. Aquí tenemos lista de productos. Si pincho uno de estos productos, pues es cuando tenemos, cuando accedemos a ver PHP. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en el código, en ID, metemos el código del producto a visitar. Como veis, ¿de acuerdo? No tiene más trascendencia. Absolutamente simple. Perdonad un momento. Perdonad. ¿De acuerdo? No tiene más. Bueno, pues veis, todo el atacante dice, oye, este dato va a la base de datos, está claro. Te vamos a meterle aquí código a ver si lo ejecuta. Lo primero que se suele hacer es meter una comilla. Fijaros como efectivamente me da un error asociado a la base de datos. ¿De acuerdo? Es decir, le he roto los esquemas. Le he partido una cadena, metiéndole una comilla de más. Y efectivamente, eso ha repercutido en la ejecución de la base de datos. Tiene pinta que hay SQL Injection. Hay esa vulnerabilidad. Pero vamos a confirmarlo. Fijaros, yo le meto esto. Y le meto además. ANTH1 igual a 2. Vamos a ver si está ejecutando esta condición lógica. Lógicamente, ANTH1 igual a 2 es imposible. Por lo tanto, si lo está ejecutando, no me tendría que sacar ningún producto. Efectivamente, no lo saca. Y si pongo en vez de ANTH1 igual a 2, pongo ANTH1 igual a 1, si lo saca. Efectivamente, el código que yo le estoy ejecutando aquí, código SQL, lo está ejecutando. De hecho, si yo le pongo aquí en vez de ANTH, le pongo un OR, OR1 igual a 1, saca todos los productos. Lógicamente, todos los productos cumplen la condición lógica. Conclusión. Aquí hay vulnerabilidad de SQL Injection. Código que le introduzco aquí. Código que se ejecuta en MySQL. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, una vez ya detectado que existe esa vulnerabilidad SQL Injection, lo que hacemos es explotarlo. Una vez que el atacante ha visto que existe la vulnerabilidad SQL Injection, va a preparar el terreno para el ataque. Poco a poco. Porque no conocemos esta sentencia SQL. Intuimos algo así, pero no la conocemos. Entonces, lo primero que voy a querer conocer de esta sentencia SQL, para luego modificarla, primero conocer al enemigo. ¿De acuerdo? Lo que primero que voy a querer saber es cuántos campos devuelve esta estrella, cuántos campos devuelve. Entonces, para ello, lo que va a utilizar es el ORDER BY. Bueno, pues va a hacer algo así. Dice, vale, visualízame. El producto 1, pero ordenado por el campo 1. Vale, sale bien el producto 1. Ordenado por el campo 2. Bien. Ordenado por el campo 3. El único producto es el 1. Bien. Ordenado por el campo 4. Ordenado por el campo 5. Ordenado por el campo 6. Error. ¿Qué significa esto? El campo 6 no existe. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 sí. El 6 no. ¿Qué significa esto? Pues que el SELEZ devuelve 5 campos. ¿De acuerdo? Vale. Pues ahora, como ya sé que devuelve 5 campos, lo siguiente que voy a hacer es esto. ¿Vale? Es decir, va a devolver un registro correspondiente al producto 1. Y además, unión SELEZ, otro registro. Con estos valores tan absurdos. Fijaros que es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que, bueno, me saca ese producto. Si yo aquí le pongo menos 1, un producto inexistente, o no me lo saca. Solo me sacaría esto. Lo importante es esto. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, pues porque veo que aquí me utiliza el 3 y el 4. Es decir, este dato, el tercer campo y el cuarto campo, me lo replica. Me lo visualiza. Si yo aquí me doy un 3. Le pongo. Hola. Me visualiza hola. ¿Qué importancia tiene esto? Pues mucha. Pues todo. Lo que va a hacer el atacante es que ahora, toda la información que quiera de la base. La va a pedir en el campo 3 o en el campo 4. Porque la visualiza la aplicación web. Si la pido en el campo 1 o en el campo 2, no la visualizo. Por ejemplo. Yo pongo aquí. La base. Y versión. Acordad. Para saber el nombre de la base de datos. Y para saber la versión de MySQL. Pues fijaros como me lo dice. La base de datos que está conectado se llama tienda. Ya sé algo más. Y estás utilizando esta versión de MySQL. Si fuera una versión antigua, posiblemente con vulnerabilidad. Bueno, pues podría atacar esa vulnerabilidad. Podría buscar un exploit. Meta exploit. Etcétera. Etcétera. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Y si yo en vez de versión. Pongo user. Fijaros como me dice. Que el usuario es root. Bueno, pues. El atacante es una buena noticia para el atacante. Porque ya sabe. Que como estás conectado. Está conectado con root. Bueno, pues. Tiene máximos privilegios. Y podrá hacerle todos los ataques que él quiera. Todo lo va a poder realizar. ¿Vale? Bien. Esto lo hemos visto. Esto también. Y esto es lo que acabamos de realizar. ¿De acuerdo? El root. User. Que es root. ¿Vale? Bien. Bien. Pues entonces. Ya tenemos un poquito situado. El encaje del ataque. Vamos a. Ir pidiendo la información. Vamos a ir recogiendo información. De la base de datos. Entonces. Lo primero que. Ya sabemos. Es. El nombre de la base de datos. Que se llama. Tienda. Vale. Pues lo hemos visto antes. Y ahora. Una vez que sabemos el nombre de la base de datos. Lo que voy a querer saber. Es el nombre. De las tablas. Y luego. El nombre de las columnas. Y luego ya. Con toda esa información. Pues le voy a pedir los datos. Ya no le voy a pedir metadatos. Sino que ya. Con los metadatos. Le pido datos. ¿De acuerdo? Vale. Entonces. ¿Dónde está el nombre de las tablas? Pues recordad. En. Information. Esquema. La tabla. Tables. ¿De acuerdo? Concretamente. Recordad. Que el nombre de las tablas. Estaba. En el campo. Table name. ¿De acuerdo? En la. En la. En la tabla. Tables. Si os acordáis. Aquí teníamos. Tables. Vale. Entonces. Aquí tenía. Todas las tablas. Tablas. Tablas de todas las bases de datos. Pues recordad. Que el nombre de las tablas. Estaba aquí. En table name. Y el nombre de la base de datos. Aquí. En table schema. ¿De acuerdo? Entonces. Bueno. Fijaros. Como le pongo ahora. En el campo 3. Que quiero. El table name. ¿De acuerdo? El nombre de la tabla. ¿De dónde? Lo de information schema. Punto tables. Si. Si ahora. Pincho aquí. Que me construye el enlace. Que realiza. Este ataque. SQL injection. Por no teclearlo. ¿De acuerdo? Pues fijaros. Como me va a aparecer. Todos. Todos. Todos los table name. ¿Vale? Un. Resultado muy largo. Va. Vale. Vamos a mejorar esto. Vamos a afinarlo. Yo lo que quiero. Es el nombre de las tablas. Pero únicamente. De la base de datos tienda. Entonces. Lo refino así. From information schema. Punto tables. Where. Table schema. Igual a tienda. ¿De acuerdo? Recordad. Que table schema. Es esto. ¿De acuerdo? Entonces. Lo que hacemos. Es preguntar. Dónde. Table schema. Es tienda. Y me va a devolver. El table name. Clientes. Y productos. ¿Vale? Vale. Pues entonces. Ahora pincho aquí. Para comprobarlo. Y aquí tenemos. Clientes. Y productos. ¿Vale? Bien. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Bien. Bueno. Bien. Bueno. Pues ya sé. Todos los metadatos. De la base de datos tienda. Ahora lo que vamos a hacer es recoger información. Es decir. Voy a obtener toda la información. De. Bueno. De la base de datos. Productos. Concretamente. Aquí. Voy a obtener. Información. Eh. Ay. Perdonad. 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 Que me he despistado. He obtenido aquí. El nombre de las tablas. De forma similar. Obtengo. El nombre de las columnas. ¿Vale? Para ello. Me voy. A la tabla. Columns. De information schema. ¿De acuerdo? Y obtengo el column name. Donde. El nombre de la tabla. Es productos. Pincho. Efectivamente. Aquí tengo. Id. Nombre. Precio. Talla. Imágen. Esos son los campos. Bien. Pues una vez ya. Que he obtenido. Como os decía antes. Es todos los metadatos. Ahora ya lo que puedo es. Obtener la información. De la base de datos. Tienda. Concretamente. Voy a obtener. La información. De la tabla. Productos. De esta forma. Tan sencilla. ¿Vale? Por ejemplo. El nombre. Y la talla. De. La tabla. Productos. Tienda. Punto. Productos. Siempre. Como veis. Lo pido. En el 3. Y en el 4. Porque nosotros. No los visualiza. ¿Vale? Y aquí obtengo. Pantalones. 42. Camiseta. 42. Chaqueta. 6. ¿Vale? Toda la información. De la misma manera. Podría obtener. El resto. De. Campos. Y. De la misma manera. Podría obtener. La información. De la tabla. Clientes. Que es lo que tendréis que hacer vosotros. En la práctica. Tener toda la información. De cada cliente. El usuario. El password. La tarjeta de crédito. Etcétera. Etcétera. ¿De acuerdo? Eso lo tendréis que hacer vosotros. En la práctica. Bien. Vamos a. En SQL Injection. Ya le hemos visto. Cómo saquearle. Completamente. La base de datos. Cómo robarle. Toda la información. Ahora lo que vamos a hacer. Con estos ejemplos. Es acceder al sistema de ficheros. Acceder al sistema de ficheros. Donde está. MySQL. Lo primero que voy a hacer es. Conseguir. El contenido de un fichero. Para ello utilizo. La función. Load file. Load file. Que como veis. La voy a poner en el 3 o en el 4. Porque load file. Me devuelve el contenido de un fichero. Y le voy a visualizar. El contenido de un fichero. En el 3 o en el 4. Lo he puesto aquí. En el 3. ¿De acuerdo? Y fijaros. Load file. Qué fichero he seleccionado. No. Uno. Cualquiera. Servidor. Punto aquí. Os acordáis. Que era esto. ¿No? La clave privada. La clave privada. Que teníamos en Apache. Conf. SSL. Punto aquí. ¿De acuerdo? Vale. Voy a por la clave privada. Efectivamente. Estoy obteniendo información. Que está en el mismo. Sistema de ficheros. Que el servidor de base de datos. Como aquí coincide. Que está en el mismo sitio. El servidor web. Con el. Que el. La base de datos. Pues resulta que. Hacedo a ese sistema de ficheros. ¿De acuerdo? Bien. Pues. Le doy aquí. Lo ejecuto. Y aquí veis. Como efectivamente. Tengo. La clave privada. La clave privada. Bueno. No puedo ver. Ver código fuente. Me lo formatea. Pero. Simplemente. Esta clave privada. El único problema. Que tiene. Es que está en base 64. Lo puedo decodificar. Rápidamente. Y obtener. Aquí. Pues la información sensible. Es decir. La clave privada. ¿Vale? Bien. Bien. Pero es más. No solamente puedo. Ver el contenido. Sino que es que puedo. Guardarle un fichero. En el sistema de ficheros. El que yo quiera. Concretamente. Lo que le voy a guardar. Pues lógicamente. Va a ser un. Un fichero. Para luego atacarle. Un bicho. Lo que voy a hacer. Es guardarle un fichero. Muy sencillito. Este de aquí. Le voy a guardar. Una única función PHP. Como veis. Lo que voy a guardarle. Es un fichero PHP. Con una función System. System. ¿Qué es lo que hace? Bueno. Pues System. Es una función PHP. Que ejecuta. Un comando cualquiera. De sistema operativo. ¿De acuerdo? Entonces. Fijaros. Como lo que voy a hacer es. Este. Select. Este registro. Hay que poner los cinco campos. Porque si no me da error. Esto no me vale para nada. Lógicamente. Pero luego este registro. Lo que voy a hacer es. Meterlo en este fichero. En adiós.php. Entonces. Fijaros como. Aquí en el sistema de ficheros. ¿Eh? Del servidor web. No aparece adiós.php. Cuando pincha aquí. Cuando realice el ataque. Va a aparecer. Bueno. Mejor dicho. Creo que no va a aparecer. Ahora os comento por qué. Pinchamos. Vale. Y. Ahí sí. Sí que aparece. Sí que ha funcionado. ¿De acuerdo? Aquí está el adiós.php. Os lo comento. Os comentaba eso. Que creía que no iba a aparecer. Bueno. Porque hay veces. Es que los enlaces. Ya sea. Del PowerPoint. O ya sea. Del PDF. Bueno. Pues no funcionan adecuadamente. Los pinchas. Y no funcionan adecuadamente. En general. Sí. Funcionan bien. ¿Eh? Os lo digo para las prácticas. Que os pido enlaces. Bueno. Pues si os veis. En algún caso. Que no os funciona. Un enlace. No os preocupéis. No pasa nada. No os volváis loco. La verdad. Es que no he visto el motivo. Por el cual. A veces no funciona. Si a la hora de corregir una práctica. Veo. Que a la hora de pinchar. No funciona. Bueno. Pues simplemente. Copiaré el enlace. Y lo pondré. En el campo de URL. Del navegador. Ya está. ¿De acuerdo? No os preocupéis. Vale. Pero en definitiva. Fijaros. Como en adiós PHP. Lo que. He copiado. Es esto. Esto. Que es un fichero PHP. Con solamente esta sentencia. ¿De acuerdo? Y ahora aquí. Consisten. Lógicamente. Ahora el atacante. Va a explotar el adiós PHP. O va a ejecutar. ¿Y qué le va a mandar como parámetro? En ID. Pues le va a mandar como parámetro. Un comando. Bueno. Pues para. Para hacerle daño. A la víctima. Entonces. Ahora. Podríamos. Ejecutar. Algo así. Una vez que le hemos grabado este contenido. Ahora. El atacante. Podría. Ejecutar. Adiós PHP. Una vez que le ha introducido. Este fichero. Y en ID. Le paso. Por ejemplo. Un comando. Borrar. Texto. PHP. Vamos a probarlo. Pero antes de probarlo. Vamos a crear texto PHP. Perfecto. Aquí tenemos texto PHP. Que se ha creado vacío. Vale. Y si ahora. Pinchamos aquí. Bueno. Y volvemos. Al sistema de ficheros. Vemos que texto PHP. Ha desaparecido. Por lo tanto. A través de adiós PHP. Ahora el atacante. Puede ejecutar cualquier comando. ¿De acuerdo? Y todo. Gracias. A que. Accedemos. A MySQL. Con un usuario que es root. Si hubiéramos accedido. Con un usuario. Con mínimos privilegios. Lo imprescindible. Para ver los productos. La chaqueta. El sombrero. No sé qué. Si hubiéramos accedido. Con un usuario. Con mínimos privilegios. No tendríamos. Privilegios file. Y por lo tanto. Estos ataques. No se podrían haber realizado. ¿Podría haber hecho otras cosas? Sí. Hubiera dado únicamente. Privilegios para acceder. A. Ver los productos. A la tabla productos. Bueno. Pues hasta aquí. Lo podría haber hecho. Aceder a clientes. No. Porque no tiene privilegios. A información de los clientes. De los productos. Sí. Esto tampoco. Lógicamente. Podríamos haberlo hecho. ¿De acuerdo? Bueno. Pues eso lo tenéis que probar. En la práctica también. Vale. Más cositas. Más cositas. Abandonamos. Entonces. El apartado. Relativo a. Metadatos. Información es poder. Y ahora vamos a hablar. De los mensajes de error. Los mensajes de error. Que la aplicación web. Nos da. Vale. Nosotros. Encontramos aquí. En SQL Injection. Pero lo que voy a comentar ahora. Es generalizado. Para los mensajes de error. En una aplicación web. Vamos a ver. Los mensajes de error. Dan información. Por ejemplo. Cuando yo. En esta aplicación. Introducía. Una comilla. Pues me daba un mensaje de error. Perdonad. 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 Que es el ver PHP. PHP. Introducía una comilla. Ver PHP. Me daba una información. De un error. Un error asociado. A. La base de datos. No hay SQL I. Entonces. Ya estaba pensando. Que la base de datos. Es la que había cascado. Con mi comilla. Y por lo tanto. Se la había tragado. Me estaba dando información. De que había aquí. Casi seguro. Había vulnerabilidad. SQL Inyecto. ¿Vale? Es decir. Los mensajes de error. Dan información al contrario. Aquí hay otro ejemplo. La transparencia. En donde. Bueno. Pues. A raíz de un mensaje de error. Porque. Bueno. Pues el usuario. Ha introducido unos. Datos. Extraños. Digamos. ¿De acuerdo? Me he metido unos. Datos extraños. En la aplicación web. Un formulario. Donde me pide datos. Y. Bueno. Pues los datos. Han ido. A un mensaje. Pues con este mensaje de error. Yo. Sabría. Que existe un campo. Que se llama password. Cosa que no tengo por qué saber. Porque luego lo puedo explotar. ¿De acuerdo? Entonces. Los mensajes de error. No hay que ofrecerlos. Al usuario. Nunca hay que ofrecer detalles internos. A los usuarios. ¿Vale? De acuerdo. Que los mensajes de error. Pueden ser muy útiles. Durante. La etapa de desarrollo. Pero no. Durante la producción. De la aplicación web. No les den mensajes de error. A los usuarios finales. ¿Qué es lo que tienes que hacer. Si se produce un error. Como este. Bueno. Lo que tienes que hacer. Es rediricionar. A una página web. Que informe. Adecuadamente. De un mensaje. De error general. Que no ofrezca detalles. Que no ofrezca información sensible. ¿De acuerdo? Por lo tanto. Consejo. Respecto a los mensajes de error. No solamente por SQL Injection. Sino en general. El consejo es. Eliminar todos los mensajes de error. En tiempo de producción. Para ello. ¿Cómo se hace? En PHP. Por ejemplo. Bueno. Pues con directivas de PHP. Así con. Display errors. Esta directiva. Determinas. Si se envía o no. Mensajes de error al cliente. No lo tengas en on. Durante. Durante. La producción. No. Le des mensajes de error. A los usuarios finales. Display errors. Estaría en on. Durante el desarrollo. De la aplicación web. Vale. Pero durante producción. Estaría en off. Error report. Hay varios tipos de errores. Aquí especificas cuál. Visualizas. Y aquí. En esta otra directiva. Bueno. Pues indicas el uso. De un fichero del ojo. Lo cual sí que tiene sentido. Lógicamente. Durante producción. ¿De acuerdo? Dirías hoy. En los mensajes de error. A un fichero del ojo. Que aquí indicamos. Cuáles. ¿De acuerdo? Vale. Vale. Y para terminar. En este tema. Vamos a hablar. De. El ataque. SQL injection. Ciego. ¿De acuerdo? El ataque. Ciego. ¿Me uniste ataque? ¿En qué consiste? ¿Por qué hay que realizar un ataque ciego? Bueno. Pues hay que hacer un ataque ciego. Cuando la aplicación web no visualiza ninguna información. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Verbline. Verbline. Verbline.php. Es una copia del ver.php. Ejemplo que hemos utilizado antes. Vulnerable. ¿Os acordáis? Que tenía. Hemos planteado desde un principio esto. El ver.php. Con toda esta vulnerabilidad. Bueno. Por verbline. Es lo mismo. Lo mismo. ¿De acuerdo? Hace exactamente lo mismo. Y tiene la misma vulnerabilidad. Pero resulta. Que. Si nosotros. Ejecutamos el union select. 1, 2, 3, 4, 5. No visualizamos. Ningún número. Fijaros. No visualizamos. Perdón. Vamos a ver. Esto toma vida. Aunque no. Ah. Vamos a ver. Union. Select. 1, 2, 3, 4, 5. Veis como no visualiza. Ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5. ¿Vale? Entonces claro. ¿Cómo le pido la información? Esa es la pregunta. Por eso hay que realizar. Un ataque ciego. ¿Y en qué se basan estos ataques ciegos? Bueno. Pues los ataques ciegos se basan. En que. Cuando yo le hago una consulta SQL. SQL. Positiva. Es decir. Con resultado true. La aplicación web visualiza. Una cosa. Pero cuando yo le realizo una consulta negativa. Es decir. Resultado false. Visualiza otra. Vamos a verlo con un ejemplo. Muy sencillito. Fijaros. Verblind. Producto igual a 1. Ans 1 igual a 1. Es positiva. Este ans. Lógicamente el producto 1 existe. 1 es true. ¿Y qué es lo que pasa si le realizo una consulta positiva? Que aparecen los pantalones. En cambio esta es una consulta negativa. ¿Por qué? Porque le he puesto ans 1 igual a 2. Que es false. Por lo tanto el resultado es false. ¿Y qué es lo que pasa si yo le pregunto por algo negativo? Por algo false. Que no salen los pantalones. Entonces si yo le pregunto por algo que es cierto. Me visualiza los pantalones. Si le pregunto por algo que es falso. No me lo visualiza. De esa manera le voy sonsacando la información. Esa es la idea. Entonces por ejemplo. Este de aquí. Verblind. And. Existe. Existe. Este select. Dago un resultado. Y este select que es lo que pregunta. Si en information esquema.tables. Tengo. Una tabla con nombre clientes. Es decir. Si resulta que existe alguna tabla que se llama clientes. Este select. Devolverá un registro. Y exist. Devolverá true. Y por lo tanto. Esto. Es true. Y saldrán los pantalones. ¿De acuerdo? Pinchamos. Salen los pantalones. ¿Qué significa eso? Pues que existe una tabla. Que se llama clientes. Si hubiera preguntado por una tabla que se llama cliente. No salen los pantalones. No existe dicha tabla. ¿De acuerdo? De esa manera. Le voy pidiendo información. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver otro ejemplo. Igual podéis intuir como le voy pidiendo la información poquito a poco. Y para ello utilizo pues estas funciones. Substream. Es decir. De esta cadena. Dame el substream que va. De aquí a aquí. Substream. De seguridad. Dame el trozo que va. Desde la posición 3. Y tiene longitud 4. 1, 2, 3. Guri. ¿De acuerdo? Eso es substream. Y así. Un char que me devuelve el valor. Bueno. Pues aquí tenemos un ejemplito. Fijaros en él. Que este select. Devuelve un valor. Devuelve cuántos registros cumplen esta condición. En la tabla clientes. Donde el usuario es admin. Y fijaros como voy. Al campo password. Y le pregunto por el primer carácter. Primer carácter longitud. ¿De acuerdo? Substream. El primer carácter. Dame el primer carácter. Conviértelo a nasty. Y preguntamos si es menor que 97. Recapitulando. Este. Este count. ¿Qué me va a devolver? Me va a devolver. Cuántos usuarios. Hay. En. En la tabla clientes. Tales que. Se llaman admin. Y. Su primera letra de la password. Es menor que 97. ¿De acuerdo? Entonces si pinchamos. Concluimos. Salen los pantalones. Concluimos que el usuario admin. Su primera letra de la password. Es menor que 97. Pues. Así. Iríamos afinando. Por ejemplo. 47. No. No es menor que 47. La primera letra de la password. De admin. 57. Sí. Veis como voy afinando. 52. Sí. Sí. Es menor que 51. No. 51. Sí. Es menor que 51. Pero no es menor que 50. Conclusión. El primer carácter de la password. De admin. Es el 50. ¿Eh? Ahora probaríamos con el segundo carácter. El tercero. El cuarto. Y así iríamos obteniendo. La password de admin. ¿De acuerdo? A través. De un ataque. Ciego. ¿Vale? Bien. Para terminar este tema. Comentaros que existen bastantes herramientas. Como estas. SQL Map. O Javid. Que este tipo de ataques. Pues se automatizan. En vez de realizarlo a mano. Como hemos hecho aquí. Bueno. Pues se realizan de forma automática. Para terminar. Vamos a ejecutar esta herramienta. Javid. Para que lo veáis. Como curiosidad. Nada más. Vale. Buscamos. Vale. De acuerdo. Entonces. Le ponemos aquí el objetivo. Si no me equivoco. Es localhost. Tema 5. Ver. Overblind. Punto php. Y le tengo que poner. Claro. El parámetro que es vulnerable. De acuerdo. Muy bien. Entonces. Ahora. Detectar. El tipo de. Base de datos. Método get. Si. Utiliza el método get. Es muy fácil para atacante saberlo. De acuerdo. Vale. Pues entonces. Igual es un entero. Si quieres decírselo. Es un entero. Lógicamente. ID. Tiene un valor entero. Vale. Bien. Analizamos. Y fijaros ya. Toda la información que va obteniendo. Aquí. A info. Aquí me aparece más clarita. Fijaros como me ha dicho ya. Versión de Apache. Versión de OpenSSL que utilizo. Versión de PHP. Versión. Versión. Bueno. Es un. MySQL. No me dice. No me dice. La versión. No sé por qué. De MySQL. Acuerdo. Y la base de datos se llama Tienda. Vale. Vamos a seguir pidiendo información. Para pedirle todas las tablas. Productos y clientes. Ahora le voy a pedir información de la tabla clientes. Get columns. Aquí lo tenéis. Y ahora ya le voy a pedir datos. Hasta aquí metadatos. Ahora le voy a pedir datos. Dame para todos los usuarios. Su usuario. Su password. Y su número de tarjeta. Por ejemplo. Get data. Aquí lo tenéis. No tengo estos dos usuarios. Admin y Alberto. Con estas password. Ok. Ya sabéis. En hash. Ahora podría intentar romper este hash. Y este es el número de tarjeta. Que está cifrado. Vale. Bueno. Vosotros en la práctica. Veréis que es muy fácil romper este password. Y bueno. Veréis que esta tarjeta que está cifrada. También. Realizaremos un ataque. Para obtener la clave de descifrado. Una vez que habéis obtenido la clave de descifrado. Descifráis estas tarjetas de crédito. ¿De acuerdo? Vale. Vale. Y con esto. Con esto. Sí. Queda terminado. El tema. De SQL Inyecto. Así que. Venga. Hasta luego. Tendenado. ¡Gracias!